Todos tenemos secretos que no podemos decir Todos tuvimos un sueño que no pudimos vivir Todos tenemos recuerdos que no podemos contar Todos quisimos un beso que no pudimos lograr Todos callemos un nombre que pudo ser y no fue Todos tuvimos amores que no debimos tener Todos guardamos vivencias en el rincón del amor Y perseguimos estrellas que el viento se las llevó Secretos que nadie ve, secretos de la ilusión Secretos que son de ayer, secretos del corazón ¡Anda no! ¡No! ¡No! Todos callemos un nombre que pudo ser y no fue Todos tuvimos amores que no debimos tener Todos tenemos vivencias en el rincón del amor Y perseguimos estrellas que el viento se las llevó Secretos que nadie ve, secretos de la ilusión Secretos que son de ayer, secretos del corazón Secretos que son de ayer, secretos del corazón ¡Anda no, güey! Secretos que nadie ve, secretos de la ilusión Secretos que son de ayer, secretos del corazón Secretos que son de ayer, secretos del corazón Yet ayer, secretos del corazón Gracias.